Me he dado cuenta que últimamente sueño cada vez menos y si me ocurrió hablo de la teoría de Sigmund Freud, ¿por qué no amigos míos? ¿por qué no lo coste a nada? Entonces hoy vamos a formar parte de la mente de Sigmund Freud, a explicar, a analizar y debatir sobre la teoría del sueño. Y dividiremos en partes, que es la teoría que defiende, los ejemplos, los argumentos que le llevaron a la teoría, mi opinión y una conclusión final. No sé si va a ser largo o no, pero espero que os guste y lo disfrutéis ante todo. Vamos con la teoría que defiende. La teoría del sueño, según Sigmund Freud, pensaba que nuestras mentes cuadran recuerdos y emociones en nuestro subconsciente. Según él, no controlamos nuestra propia mente. ¿Cómo que la pudiera controlar aquí Dios? Tal que así, que según él, pertenecía a las tres grandes humillaciones de la historia junto con la de Galileo Galilei y Darwin. Uno de los descubrimientos más importantes de Freud es que las emociones enterradas en la superficie subconsciente suben a la superficie consciente durante los sueños. Y que recordan fragmentos de los sueños. Pueden ayudar a destapar las emociones y los recuerdos enterrados. Él utilizaba como prueba sus propios sueños. Para demostrar que su teoría era correcta, además, él distingue entre el contenido del sueño manifiesto o el sueño experimentado al nivel de la superficie y los pensamientos de sueños latentes, no conscientes, que se expresan a través del lenguaje especial de los sueños. Entendiendo lo de sueños manifiesto, pues, como aquel sueño que el sujeto vive en el sueño elaborado a partir de deseos y experiencias reprimidas y sueños de pensamientos de sueños latentes, o qué es el significado de esos deseos que motivan ese sueño. Estos sueños representan la realización de un deseo por parte del soñador. Incluso las pesadillas. Hay sueños negativos de deseos donde lo que aparece es el cumplimiento de un deseo, entre las cuales está, pues, la clasificación de satisfacción de masoquista. Según la teoría, la censura de los sueños produce una distorsión de su contenido, así que lo que puede ser una serie de imágenes sin sentido a través del análisis y el método descifrador demuestran que es un conjunto de ideas que, supuestamente, son coherentes. Unos ejemplos básicos. Vamos con los ejemplos. Los ejemplos básicos, según Freud, es, por ejemplo, el mar. El mar, o bañarse, soñar con el mar, bañarse en él, es soñar con un mar que anuncia éxito, suerte. Ver un mar agitado, con oleaje y aguas turbias, significa contrariedades, peleas, familiares, enfermedades. Si sueñas que caes al mar, es fracaso, mala suerte. Si sueñas que te ahogas, debes cuidarte para que vienen, a lo mejor, peligros, desgracias. Y si ves que estás nadando sin dificultad, estás rodeado de buenas experiencias y se acerca el éxito profesional. Señalar que nadas en aguas agitadas, se preparan obstáculos, momentos duros en los negocios. Y hay más, hay muchísimos más. Y cada cual cambia la interpretación del sueño en sí y de cómo el entorno de su alrededor. Por ejemplo, otro ejemplo sería soñar con volar. ¿Quién no desea volar? Todo el mundo quería tener el poder de volar. Y soñar que estás volando es el símbolo de la libertad. Este sueño ofrece buenos presagios. Esto según Freud. Esto también depende de incluso tu situación social, de tu disposición en estos momentos. Y además de si es un pájaro, o te ves como uno, o si es el quien vuela o vuelas tú mismo. O también hay paisaje por el cual vuelas, o si dejas de volar, o hacia donde te diriges. Son muchos ejemplos. Y hay millones, pero no vamos a poner todos. Los argumentos, que es lo que vamos y lo que nos interesa a todos, es que su argumentación y su base eran sus sueños. Por lo que soñaba, o lo que podía sacar de ese sueño a partir de ello. Es decir, que si sueñas tal, es cual, es X. X es igual a C, por ejemplo. Solo a partir de sus sueños. La nota de autor es que su argumento me parece simplista. No puedes basarte en los sueños de solo una sola persona. Inclusive si eres tú el que lo sueña. Como un argumento de validez. Para decir que es una teoría. Y que si es un análisis de sus sueños, y que realmente si sueñas eso, significa que sucede. Yo no lo llamaría teoría. Yo no lo llamaría ni siquiera análisis porque estás analizando solo a uno. Lo llamaría hipótesis. Mi opinión. Bueno, más bien la opinión de Jessica. Ahora vamos a ver en mente mi opinión. La opinión de Jessica. Su opinión es clara. Aquí, según Jessica, dice que la definición de Yamaha y su teoría es inexacta. Y no solo inexacta. Que es que ni siquiera es correcta. Es verdad que es un conjunto de hipótesis en las que puedes decir que te vas a hacer los sueños. Y si no son concretos. O son muy complicados. Es una teoría muy genérica. En la que solo se ha basado en un sujeto para sustentar una teoría. La cual hace aguas por todos los lados. Tampoco estoy de acuerdo incluso con la teoría. Aunque hubieran sido 200 personas. Ya que no tiene sentido alguno. Digamos que una persona soña una pasilla en la que le van a matar. Viéndolo como defiende Frodo. ¿Sería un deseo de la persona que quiere morir? Déjame dudarlo. Porque yo veo más como un miedo a que eso suceda. No un deseo perturbado o el masoquismo de la persona. Y estoy concluyéndolo con lógica. Porque dudo que mucha gente con miedo a morir. Sueñe con morir. Y quiera morir en ese sentido masoquismo. Masoquista. Cuando una persona sueña una pesadilla. Un sueño distorsionado. Es a lo que tienes miedo. No a lo que te pueda suceder o no. O que es lo que te va a pasar con tu vida. No es como que pueda leer el futuro. Incluso quitando las pesadillas. Presentemos un ejemplo cualquiera. Al azar. Quitando las pesadillas. Cosas raras. O sueños simplemente extraños. Incluso por ejemplo. Si quitamos los sueños que no tienen sentido. Que no siquiera tienen coherencia. O los cuales ni siquiera yo tengo explicación. Sueños por ejemplo. Con que estás en el mar ahogándote. Según Freud. Debes cuidarte porque vienen peligros y desgracias. Y yo me pregunto. ¿No puede ser porque tenga miedo a ahogarse? Por ejemplo. Que el hecho de ahogarse. Es como que estuviera. Ahogándose por ejemplo. Sus propios problemas. O que por si no los aguanta. No aguanta sus problemas. Y se ahoga en un bar. Una representación. Puede ser. Cualquier cosa. Y las interpretaciones. Deliberan pues en cada una. Su opinión. Hay muchas interpretaciones. No solo una. Porque así te pasó eso. O que fue una coincidencia básica. No puedes basarte una teoría. En una sola persona. Eso es lo que dice Jessica. Y menos concluir una base. De solo de ti. Que alguno pueda aceptar algo. Seguramente. Pero esto es como un plan uno de cien millones. Pero creo que los sueños tienen muchos más significados. Aparte de los que podemos llegar a dar. Hay más. Que los sueños algunos que ni siquiera tienen sentido. ¿Cómo puedes decir que tienen coherencia? Si de por sí no te dan coherencia alguna. Una serie de imágenes que no tiene sentido. Que estás en un lugar concreto. Y luego al segundo después. Estás en otro sitio. O sucede otra cosa. La cual no tenía ninguna relación con lo anterior. Lo siendo no me pega. Ponga sus teorías en los comentarios. Me gustaría realmente leerlas. Incluso a mí. Tanto de los sueños normales. Como las pesadillas. Como los que no tienen sentido. Y mi opinión. Aquí la de Manuel. Pienso. Pienso. Que Jessica. Tiene razón. Es una teoría muy mal fundada. Y que no deben llevarse por un solo resultado. Ni tampoco probar. Pues son de decir. Pues es que si sueñas esto. Pasa esto. ¿Por qué? Porque lo he sueñado yo. Y me ha sucedido eso. Por lo tanto. A veces más personas igual. Y llamarlo teoría del sueño. Con la palabra teoría. Pues me parece. Mal realizado. Y bueno. La conclusión que aquí podemos sacar. Es que la vericidad de algo. No son solo un análisis. Y menos de uno mismo. Porque eso no puede probar. Que nada es cierto. Que unas cosas que sean. Pueden ser de muchas interpretaciones. Que no porque veas. Que a lo mejor todo sea de color negro. No significa que tienes mal augurio. Sinceramente. Creer que tienes mala o buena suerte. Es estúpido. Sin faltar al respeto. Pero creo que Sigmund Freud. Más que decir. Que debería ser una teoría del sueño. Y que debería suceder. Es una opinión sincera. Y crítica. Hacia la teoría del sueño de Sigmund Freud. Y si os ha gustado. Más vale. Que le deis a like. Lo compartáis. Y os suscribáis. Tenéis todo. Lo que necesitéis. Y si queréis más vídeos como este. Pues no me importaría. Decir. Oye. Jessica. Pásame algunas cosas más. O la ayudo con algunas cosas. Y Santas Pascuas. Yo creo que es muy entretenido. Saber algo de psicologías. Criticar incluso. Pues teorías que sacaban los psicólogos tientaño. Y teorías estúpidas de gente. Como bueno. Esta ha sido un poco estúpida. No en sentido malo. Es curiosa. Como lo ve Sigmund Freud. Y entramos en la mente de Sigmund Freud. De decir. Pues es una teoría. Según él. Basándose en solo un sujeto. Que era él mismo. Pero bueno. Que se la va a hacer. Que a lo mejor no tenía muchos amigos. Nos vemos en el siguiente vídeo. Que. No sé qué será. Sinceramente. Y hasta luego. Chiflados. Hasta luego.